No, bueno, estamos tristes porque teníamos mucha ilusión en sacar este partido adelante y hemos trabajado duro durante la semana para tratar de enfrentar a un gran equipo como es el Zaragoza, ¿no? Pero yo creo que hoy si hay algo que es destacable para mí o importante, y más hoy en la derrota, es felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, por cómo han creído, por cómo han reaccionado a la situación adversa que se ha generado a través de esas dos acciones del primer tiempo y cómo hemos tratado de buscar la portería, cómo hemos tenido cuatro o cinco situaciones claras para haber empatado el partido y habernos llevado a otro resultado diferente, cómo creo que su mejor hombre hoy ha sido el portero y bueno, pues eso es un día que a pesar de haber perdido, pues solamente puedo estar orgulloso de mis jugadores y espero que también nuestra afición que ha venido, que nos ha apoyado, que nos ha empujado, creo que estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho más allá del resultado. Bueno, esto es un campeonato en el que vas jugando partidos y siempre hemos hablado de que la evaluación de la siguiente jornada la haríamos después de haber jugado. Creo que hoy hemos competido muy bien, hemos competido como para ganar, sobre todo la segunda parte. La primera parte nos ha costado el doble juego, que ellos buscaban mucho golpeo y en esa caída nos ha costado volver a las segundas acciones y no hemos estado muy atentos en las vigilancias, más allá de que el primer gol ciertamente me deja dudas en cuanto a qué es lo que ha podido pasar, porque creo que el árbitro pita antes de que la pelota entre, entonces no sé si es porque va a haber el gol antes o es porque hay una falta previa en la acción. Eso creo que nos ha condicionado el partido, pero yo creo que la reacción de la segunda parte te hace pensar que este equipo está muy vivo, que debemos sentir la derrota, porque lógicamente no nos gusta a nadie perder, pero que si tiene que perder, que sea como lo hemos hecho hoy. Y con respecto a nuestro objetivo, pues seguimos en la misma línea, pensando que jugando así, que yendo en esta actitud y en lo que hemos demostrado hoy en el partido, vamos a pelear hasta el final.